Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo en SPL en el cual seguimos con el curso de OBS Studio y hoy ya vamos a ver los ajustes avanzados del programa y que no me demoro más, pasemos a la intro. Bien, como os he dicho antes de la intro, hoy vamos a ver los ajustes avanzados, la configuración avanzada de OBS Studio, en el cual tenemos el apartado de los códecs, los colores, la red y bueno, que nos vamos al ordenador y lo vamos a ver desde allí. Bien, una vez que tenemos abierto OBS Studio, nos vamos a ajustes y hoy ya vamos a ver el apartado de avanzado y aquí tenemos en general prioridad del proceso y mostrar advertencias de salidas activas al salir. Pues aquí tenemos la prioridad, si queremos priorizar ante todo OBS, pues le daríamos a alta, pero tenemos mayor a normal, normal, por debajo de lo normal o inactiva. De normal lo suelo tener así. En el apartado vídeo, renderizador, Direct3D, el 11, y el formato de color, tenemos aquí el de NVIDIA, pero tenemos varios también, el i420, 8-bit, 420, a tres planos, tenemos varios de 8-bit, varios de 10-bit, que curiosamente no hay ninguno de 10-bit a 422. Luego tenemos los de 16-bit a 422, que en este ya nos indica que sería recomendable para HDR. Y bueno, pues aquí en el espacio de color tenemos el sRGB, el típico REC 709, y luego los HDR, que son el PQ y el HLG. Con este ya no tendríamos problemas a la hora de grabar a 16-bit, pero si lo que vas a hacer es grabar la pantalla del ordenador, tampoco necesitas tanta calidad. Por eso, con un REC 709 tienes más que de sobra. Luego la gama de colores, si la queremos limitada o completa, el nivel de blanco, el nivel de pico nominal en HDR, que son los nits, y ya el siguiente paso sería el de la grabación, el nombre de archivo que queramos, yo de normal lo tengo así, podemos cambiarlo al que quisiéramos, aquí de hecho al pasar el ratón por encima nos sale la chuleta, pero vamos, yo de normal el mes, el día, la hora, el minuto, el segundo, cuando empiezas a grabar. Si el archivo existiese, pues si lo marcas, lo sobreescribirías o no, y si quieres que lo convierta automáticamente a MP4. Por cierto, si te gusta mi contenido, te agradecería un montón que le des un buen like al vídeo, que le des al botón de suscribirse si todavía no lo has hecho, y ya de paso pues le das a la campanita y así te notifican cada vez que subo un vídeo nuevo. Y si sabes de alguien que le pueda interesar este tipo de contenidos, te agradecería un montón que lo compartieras. Yo de normal cuando grabo, grabo en MKV, de hecho no sé si aquí lo tengo configurado, efectivamente, ya que si se corta la grabación en OBS, por lo menos todo lo que has grabado hasta ese momento no se perdería, cosa que si lo grabas en MP4, pues lo puedes llegar a perder. Y lo bueno de esto, que si lo marcáramos una vez que termine la grabación, lo convierta automáticamente en MP4. Yo de normal ya directamente edito en MKV, no me complico, pero si lo queréis en MP4, pues le dais aquí y ya estaría. Luego prefijo del nombre del archivo del buffer, replay, y le podríamos poner un sufijo. Luego el retardo de la transmisión, aquí podemos habilitarlo, para que vaya con un retardo de X segundos, y preservar el punto de corte, aumento de retardo al volver a conectar. Yo esto lo tengo deshabilitado, de normal. Reconectar automáticamente, sobre todo cuando estamos haciendo los streams, de que si se desconecta lo que sea, que intente reconectar a los dos segundos, y reintentos máximos 25. Luego la red, lo que es la IP, podemos usar ambas. Enlazar con la IP por defecto, a través de cualquiera de las tarjetas de red. Cambia dinámicamente la tasa de bits para gestionar la congestión, esto es en beta. Habilitar optimizaciones de red, y bueno, esto lo dejo tal cual siempre. Fuentes, habilitar aceleración por hardware en el navegador, y luego los atajos, si los queremos desactivar en algún momento. Esto ya depende, si a lo mejor estás en un gameplay, y necesitas utilizar las teclas de nuestro teclado, pues lo mismo sin querer, puedes activar alguno de los atajos de teclado que tengamos, y puedes cortar la transmisión, puedes cortar la grabación, y entonces sería recomendable desactivarlos en según qué plano, o en la secuencia que estéis activa. Y bueno, pues esas son todas las configuraciones de la pestaña avanzado de OBS. En el siguiente ya veremos cómo montar escenas, cómo crearlas, cómo hacer otro tipo de escenas diferentes, y todo mediante la interfaz de OBS Studio. Bien, con este vídeo ya hemos terminado de ver los ajustes de OBS Studio, y a partir del próximo veremos cómo crear escenas, cómo grabar la pantalla del ordenador, cómo grabar una ventana en concreto, cómo añadir una webcam, un micrófono y otras opciones. Pero para ello te tienes que suscribir al canal, y así te notificarán cuando subas esos vídeos. Y poco más, que muchísimas gracias por haber visto el vídeo hasta el final, y que nos vemos en el siguiente. Un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!